Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, esta vez os voy a enseñar a cómo modificar un mando de Play 4. Esta es la carcasa que me he comprado, que la podéis comprar en Ebay, que es donde la he comprado yo, la que más me gustaba. Tiene así como rayas con zombies, está bastante chulo, no sé si se verá muy bien por ahí, pero está bastante chula, tiene así rayas con zombies y símbolos de contagio. Y nada, vamos a empezar desmontando el mando de la Play 4, que es el que tengo aquí. Esto es una pegatina un poco cutre que puse y no me convence. Y vamos a poner, vamos a cambiar el mando. Tengo aquí unos botones bala dorados y otros aquí plateados. Voy a poner los plateados, dado que dorados tengo en el mando de la Play Play 3. Vamos a abrirlo. Y como tengo, por no tener todos iguales, mirálo, aquí está dorado y plateado. Y voy a ponerles plateados, así que estos dorados les quitamos del medio. Le empezamos a desmontando el mando de la Play 4. Este es bastante, hay que tener cuidado con este mando porque tiene sus cosillas para desmontarle. Este destornillador es grande, voy a por otro más pequeño. Vale. Vale. Estamos aquí ya. Y este también es grande. Vale. Ya estamos, ya estamos. Aquí tengo los joystick que voy a poner verdes con el mando porque pegan... Estaba dudoso entre ponerles verdes y blancos y al final me he decantado por ponerles... por ponerles verdes. Porque blancos yo creo que pegarían también bastante bien. Y por eso he estado un poco dudoso entre ponerles blancos... Voy a dejar los tornillos aquí arriba para no perderles... entre blancos y verdes porque... creo que quedarían bien blancos y verdes. Pero vamos. Tenemos estos dos botoncitos que no sé exactamente para qué son porque es la primera vez que desmonto el mando de la Play... Ah, sí. Vale. Son el... Son este y este. Vale. Perfecto. Este mando no lo he desmontado nunca. Es la primera vez que lo he desmontado. Así que supongo que tardaré un poco más de lo... de lo normal. Pero bueno. Un poco de paciencia. Todo se hace. Quitamos los cuatro y luego tiene otro aquí. Otro tornillo aquí. Ahora veréis. Quitamos estos cuatro tornillos. Vamos allá. Vale. Ya hemos quitado tres. Tres. Cuatro. 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 Y cinco que está aquí oculto. A ver si sé dónde. A ver. No le toco el botón. A ver si es que no hay botón. No hay tornillo, perdón. Yo juraría que sí que hay. Voy a coger un cúter para quitar la pegatina y me quito de... de cosas. Acabo de encender la Play 4 sin querer, pero bueno, ahora mismo la apago y ya está. ¿Por qué utilizo el cúter? Porque para despegar la pegatina, la despegas un poquito y ya solamente estirar ella. Pues no, no hay tornillo, chavales. No hay tornillo aquí. Solamente son estos cuatro, por lo que veo. Mejor, mira. Vale, acabo de apagarla. Vale, vamos a pegarla tal como estaba. Y vamos a quitar esto. Cuesta un poco. Tendréis que ayudar de un destornillador más pequeño. No es como el de la Play 3, que se quita en un momento. Este cuesta un poquito más. Meto los dos y voy haciendo palanca porque tiene unos clics que hay que ir quitando. Y cuesta un poco desmontarle. Pero bueno, una vez hecho, está. Voy a saltar esta parte del vídeo hasta que la tenga hecha y cuando esté quitado, hay que ir apalancando, ir quitando los clics. Cuando esté, pues vuelvo. Venga, hasta ahora mismo. Pues hola, ya estamos aquí de vuelta. Como podéis ver, ya he quitado, ya he abierto la primera parte del mando. Esto es un poco chungo. Bueno, me he llevado el gatillo, pero luego le ponemos en su sitio. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar esta faja de datos. La sacamos de AI. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Porque esto es la luz que luce. Vamos a quitar el gatillo de aquí. A ver si me ha quedado aquí pillado. Otro gatillo ha salido bien, pero este... Tiene que salir. Ahora, búsquese que me cae el muelle. Hay que tener cuidado con el muelle. Ahora no puedo cogerle. Esto de momento lo vamos a poner... ¡Ay, Dios, juto muelle! Hay que tener cuidado con estas cosillas pequeñas, que no las pierdas. Vamos a coger el mando... ¡Mierda! Acabo de encender la play otra vez. ¡Sin querer! Estas tonterías son las que más cuestan. Son tonterías al fin y al cabo. Vale, ya está. Ahora hay que quitar esto. Vamos a quitar la batería. Bueno, primero vamos a montar la... Primero vamos a montar esto en este. Que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver. Aquí tenemos dos tornillos. Uno y dos. Les quitamos. Vamos a ir por partes porque si no nos liamos. Vale, estos tornillos los dejamos aparte para saber que son de aquí, aunque son todos iguales, yo creo, por lo que veo, pero los dejamos aparte por si acaso. Vale, sacamos esta primera pieza. Que viene siendo la última que vamos a poner. La que sale la primera es la última, está claro. Vale, sacamos esta. Sacamos esto. Hay que quitar esto. Este cristal, a ver. A ver cómo se quita este cristal. Una vez fácil, tiene ahí unas esponjillas, vamos, llévatelas, que las tenemos que usar para volverlo a poner. Lo dejamos ahí, que no se joda el pegamento, para volverlas a poner y quitamos estos dos tornillos. Vale, otros dos tornillos pequeñitos. Les dejamos aquí. Les dejamos aquí. Vale. Ahora voy a quitar esta pequeña pieza. Tiene ahí un poco de cinta aislante. Lo cogemos. Y esto ya no nos vale. Lo dejamos, lo apartamos, lo quitamos del medio y vamos con la... Con esta pieza. Vamos a ir por partes. A ver. Ahí estamos. Pegamos la cinta aislante esta. Ahí. Ahora cogemos los dos tornillitos. Como tengo un destornillador con imán, no hay problema. Siempre es más fácil. Lo único que en estos mandos, como son nuevos, pues cuesta meter los putos tornillos en los agujeros. Vale, uno listo. Vamos a por el otro. Este mando cuesta un poco hacerlo. Pero bueno, merece la pena. Solo por ver el acabado de él. Como podéis ver, tardo bastante más que en el de la previa a tardar. Porque son más piezas y es más complicado. Cogemos el cristal. Digo, el plastiquillo este. Le ponemos en su sitio. Ahora cogemos esto. Lo metemos ahí. Pegamos las esponjillas. Las tenemos que llevárnoslas, que no se nos olviden. Las pegamos bien. Las apretamos ahí, que se queden bien pegadas. Cogemos lo siguiente. Era el cacharro blanco. Le ponemos en su sitio. El cacharro negro. Cha-chan, 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 cha-chan. ¡Cacharro! Ahí va, ahí va. Quieto ahí, el cacharro negro. Cogemos los tornillos. Y atornillamos. Vale, pues la primera pieza del mando ya está cambiada. Ahora viene cambiar el mecanismo, la placa y cambiar los yostis y los botones. Eso es fácil, no hay problema. Vale, pues aquí la primera pieza del mando la tenemos colocada. Y esto ya está hecho. Ahora apartamos esta de momento. La dejamos en un lado para que no nos estorbe. Me la voy a quitar del medio. Y vamos a trabajar con lo que es el mando. Lo primero que yo voy a hacer en mi caso es, yo lo que voy a hacer es quitar la batería. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con la batería quitada. Aquí tenemos un botón. Aquí esto es un botón, le quitamos, le dejamos aquí. Y esto no sale, no sé por qué no sale. Pero bueno, con un poco de suerte no me hace falta quitarlo. Aquí tenemos otro tornillo. Le quitamos. Bueno, me llaman para ir a comer. Vale, ahora vamos a ir quitando el mecanismo, no me hace falta más. Vale, puedo quitar bien. Bien, bien, bien entre comillas. A ver. El vibrador que está aquí encajonado. ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo. Vale, uno fuera. Y otro fuera. Ah, es que tiene ahí. Tenemos aquí otra faja de datos. Otra chisma que habrá que quitar y luego meter. No puedo quitar esta chisma, este plastiquito. Por lo que veo, no. Bueno, pues quitamos la faja. Si puedo. Por lo que veo, me va a costar un poco. Es el de lo táctil. No puedo quitar todo. He visto. El táctil y todo. Parece que no. Hay que quitar esa faja de datos. Este plástico. Vale, pues vamos a intentar quitar la faja. A ver si podemos. Vale, la hemos quitado. Haciendo así un poco de palanca. Así sale bien. Sale perfectamente. Y ahora ya sí que tenemos el mando. Ahora sí que tenemos el mando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues esto de momento lo dejamos aparte. Y vamos a cambiar lo que son los botones de aquí. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es coger esto. Cogemos la alfombrilla esta. Y vamos a poner los botones bala. En mi caso, botones bala. Vamos a poner. Son grises. No sé si se distingue bien en la cámara. Son enteros grises. Como he dicho antes. A ver. Ahí está. Otro. Ahí va. Estoy un poco nervioso. Otro. Y el último. Vale. Ahí están los botones. Cogemos la alfombrilla. La colocamos en su sitio. Hay que engancharla bien. Vale. Una lista. Ahora lo siguiente es la otra. Quitamos la del botón home. Es una pena que no haya botones home que no he visto para comprar. Y cambiarle también. Pero bueno. Con el de la play habrá que conformarse de momento. Más adelante quién sabe. Vamos a poner la alfombrilla. No latino. Ahí hay unos pitorros para meterla. Y va así. Y va así. Y va así. Vale. Y ya está. Y ahora vamos a por último que son las flechas. Lo quitamos. Quitamos las flechas. Y ponemos las flechas. Las flechas ponemos las mismas que teníamos en el otro mando dado que no. De momento no hay personalizadas. Por lo menos yo no las he visto. Vale. Ahí estamos. Vale. Esto ya lo tenemos. Ahora vamos a quitar este. Este que es tirando así para abajo. Tiráis. Mira. Lo tenéis así. Tiráis. Apretáis aquí. Aquí lante. Aquí. No sé si se ve. Espera. Aquí. Aquí apretáis. Y sale. Tiráis para abajo. Y ya está. Y ahora para ponerle. Pues es lo mismo. Este ya no nos sirve. Así que lo dejamos aparte para que no moleste. Y metemos. Y listo. Ahora vamos a cambiar. Las setas. Lo primero. Y luego ya sería montar. Tiramos para arriba. Salen solas. No hay que hacer. Ningún experimento. Si me han olvidado poner los botones de Home y de Options. Ahora le pongo. Ponemos las setas. No cuesta nada. Ya están. Aquí tengo los botones. Estos puestos no los voy a poner. Voy a poner los que me vienen en el mando originales. Aquí está el mando. Le volvemos a coger. Cogemos un botón. Este que va aquí. Y este que va al otro lado. Vale. Que se me habían olvidado cogerles. Les ponemos en su sitio. En sus respectivos lugares. A lo mejor van muy prietos estos. Estos no entran. A ver los que vienen. Y tenemos que poner los que vienen porque estos entran muy ajustados. Pues nada. Ponemos los que vienen. Que son más. Entran mejor. No sé si así van bien o van al revés. Creo que van al revés. Puestos así. Con el pitorro para arriba. Ah, pero no. Solamente entran de una posición. No te puedes equivocar. Que solo entran de una posición. Vale, vale. Mejor. Mejor porque tenía miedo de ponerlos al revés. Digo, tener que desmontar el mando otra vez. Vale. Cogemos lo que es el mando ahora. Le ponemos en su lugar. La faja de datos ahora la ponemos. Que nos va a costar. Yo creo. Pero bueno. Bueno, de momento yo creo que está todo. Podemos ya darle la vuelta. Hacernos una idea de cómo va a quedar. Ahí le podemos ver el mando. Ahora hay que atinar a la faja de datos. Meterla en su sitio. Creo que ahí estamos. No, ahí no estamos. No, 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 no. Cuesta un poco atinarla. Esto es cuestión de tener un poco paciencia. Hasta colocarla en su sitio. Empujarla y listo. Ahí está. Ahí está. Como podéis ver, ahí ha entrado perfecto. Tenemos que probar todos los botones. Ahora, en cuanto lo montemos un poco. Volvemos a poner el botón que habíamos quitado. Ahora, no sé si recordáis. En su sitio. El tornillo que habíamos quitado de atrás. Le cogemos con el destornillador, le atinamos en su sitio y le ponemos. Si quiere entrar. Vale. Una vez puesto este tornillo, vamos a comprobar que estén todos los botones bien puestos en su posición y que vayan bien. Vale. Ya está. Ya está. Vale, yo creo que va todo bien, perfectamente. Y lo siguiente es poner la batería. Enganchamos la batería. La pasamos los cables por aquí debajo. Y ahí estamos. Ahí está la batería colocada. Cogemos la otra parte del mando. Es la que tiene la luz, que la tengo aquí preparada. La dejamos. Tenemos que enchufar la faja de datos que tenemos aquí. En su lugar. No sé si se ve. Es aquí donde la tengo que enchufar. Aquí exactamente. Es que si no, no la puedo enchufar. Vale, vamos a enchufarla. Vale. Ya la tengo enchufada. Ahora solo queda cerrar el mando. Quita estos botones de aquí. A ver. Hay que mirar bien. Ahí estamos. Lo cerramos bien. Y ahí está el mando montado. Aquí lo tenéis, chavales. Espero que os guste. A mí la verdad que me ha encantado. Estos botones no van... Ah, sí. Es que hay que cerrar hasta que no apriete con los tornillos. Vamos a apretar con los tornillos y probar todos los botones que vayan bien. Porque si no, no hace presión y no sé si van bien. Ponemos el primero. Vale, el primero. El segundo. El segundo. Va todo a la perfección. El tercero. Y el último. Pues nada, chavales. Aquí tenéis el mando... Cómo modificar el mando de Play 4. Es bastante sencillo. Es más complicado que el de Play 3. Pero no... Es sencillo. Lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Os compráis la carcasa por eBay. Y os va a salir mucho más económico que decirle a nadie o mandarlo a estas páginas o pedir un mando a estas páginas que te lo dan modificado y demás. Te sale mucho más económico y mucho más mejor. Por decirlo así. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.